Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión y les contamos que el equipo de gobierno ya ha tenido las primeras rondas de contacto con Partido Popular y Ciudadanos antes de cerrar los presupuestos municipales de 2020. Por su parte, los populares supeditan su apoyo a estos presupuestos a que no haya subida de impuestos. En seguida les contamos estos y otros asuntos, pero primero los titulares. El equipo de gobierno inicia los contactos con Partido Popular y Ciudadanos para escuchar sus propuestas antes de cerrar el presupuesto en 2020. En estos momentos van a valorar las sugerencias presentadas por el Grupo de Ciudadanos. El Partido Popular supedirá su voto favorable a los presupuestos a una bajada de impuestos. Los populares han denunciado que no han consensuado con su formación el diseño de las cuentas de 2020. Cultura retoma las actividades en los museos. La Concejalía ha preparado un ciclo de actividades didácticas infantiles en el MAE durante las fechas navideñas. La denominación de origen de la Granada Moyar enviará cajas de granadas a residentes en el extranjero para que se conviertan en los mejores embajadores de este producto durante la Navidad. José Sepulcre cierra la venta del Elche al argentino Cristian Bragarnic por 18 millones de euros la primera vez en 97 años que el club no será gestionado por ilicitanos. Como les contábamos al inicio de este informativo, el equipo de gobierno se ha reunido con los representantes de Ciudadanos y Partido Popular para tratar de cerrar los presupuestos de 2020. El equipo de gobierno ha asegurado que estudiarán las propuestas de Ciudadanos, pero que sin embargo no puede decir lo mismo de las presentadas por el Partido Popular. El equipo de gobierno ya ha terminado de configurar el borrador de los presupuestos de 2020. Aún así todavía quedan varios trámites para poder aprobar las cuentas definitivas en el Pleno Municipal que este mes se celebrará el próximo 17 de diciembre. PSOE y Compromís tienen la intención de comenzar el próximo año con unos nuevos presupuestos, pero antes deberán pasar por la Comisión de Hacienda, por el Consejo Social y por la Junta de Gobierno que se reunirá este próximo jueves. Además, la concejala del área Patricia Macía y la portavoz de Compromís, Esther Díez, se han citado hoy con Partido Popular y Ciudadanos para escuchar sus propuestas. La Formación Aranja ha presentado sus iniciativas a las que el gobierno espera dar respuesta a lo largo de mañana. Sin embargo, el encuentro con los populares no ha sido tan provechoso, ya que los representantes del grupo del Partido Popular han solicitado ver el borrador de los presupuestos, algo a lo que el gobierno se ha negado. La responsable de Gestión Financiera y Tributaria les ha aclarado que la reunión estaba destinada a que los grupos presentasen sus propuestas. Patricia Maciales ha insistido en que sus compañeros de Corporación Ciudadanos han presentado una batería de iniciativas sin necesidad de ver el documento de presupuestos. Los populares, por su parte, han supeditado la aprobación de estas cuentas a una bajada de impuestos. Se quejan también de que no han sido consultados para nada en la elaboración de estos presupuestos. El portavoz adjunto del grupo popular, José Navarro, ha explicado que llegaban al encuentro tendiendo la mano al equipo de gobierno para poder aprobar los presupuestos en lo que sería un hecho histórico. Sin embargo, Navarro ponía a condiciones a su voto favorable. Los populares han pedido una bajada generalizada de los impuestos porque consideran que el ayuntamiento tiene recursos para poder afrontar el ejercicio. Pese a sus intenciones de llegar a un acuerdo, José Navarro se ha mostrado pesimista con poder lograr la bajada de los impuestos para prestar el apoyo de los populares a los presupuestos. Aún así, PSOE y Compromís cuentan con los concejales suficientes para poder aprobar por mayoría las cuentas antes de que finalice el año. El Partido Popular viene aquí a escuchar al equipo de gobierno, pero pretendemos que se nos atienda nuestro requisito, nuestro único requisito para valorar una abstención o una aprobación de los presupuestos generales. Y esto pasa por una bajada generalizada de impuestos. Y lo hacemos con argumentos sobre la mesa. Y esos argumentos son cuatro. Primero, porque la situación económica del ayuntamiento lo permite. Gracias a la labor que se realizó en la anterior legislatura y en la hace dos legislaturas, gracias a los miembros que puso el Partido Popular a nivel nacional. La concejala de gestión financiera, Patricia Maciá, ha respondido al Partido Popular que el próximo pleno será para aprobar los presupuestos, ya que el debate de ordenanzas fiscales se celebró en el mes de octubre. Las denuncias también del Partido Popular acerca de la falta de actividades culturales en los museos ilícitanos ha provocado que la Concejalía de Cultura confirmase que en breve van a volver las actividades a los museos. La concejala del área, Margantón, ha asegurado que estas Navidades habrá ya un ciclo de actividades infantiles. La Concejalía de Cultura ha puesto en marcha de nuevo los talleres didácticos infantiles en los museos de Elche. El Partido Popular denunció ayer precisamente que el Ayuntamiento seguía sin retomar las actividades en las salas de la ciudad después de que terminase el contrato con la empresa adjudicataria. De hecho, Cultura perdió una subvención de la Consellería para la realización de actividades en los museos por no poder presentar a tiempo la documentación relativa a la celebración de los talleres. La concejala del área, Margantón, ha aclarado que desde que comenzó la legislatura este asunto ha sido prioritario para el Departamento de Contratación. Antón ha explicado que se han adjudicado en estas fechas porque los niños y niñas tienen más tiempo para poder disfrutar de estas actividades. El primer ciclo de actividades didácticas comenzará en el próximo 21 de diciembre hasta el 4 de enero en el Museo de Arte e Historia de Elche. Mensarán sobre el arte íbero con la intención de acercar esta cultura a los más pequeños. Además, los talleres que están destinados a edades entre los 5 y los 12 años se acompañarán con la exposición temporal sobre la procesión de las aleluyas. Margantón ha explicado que este es el primer ciclo de actividades pero se irán celebrando más durante el año y no solo en el MAE, sino también en el resto de museos de la ciudad. Sí que es verdad que teniendo en cuenta y valorando la importancia que tienen estos tipos de talleres Héctor lo marcó como prioridad dentro de su departamento de contratación y lo puso en marcha y lo aceleró para que estuviera listo lo antes posible y hemos querido hacerlo coincidir con la Navidad porque así es una forma de poner en valor los talleres y porque en vacaciones los niños al no tener cole están más receptivos para hacer este tipo de actividades. Cambiamos de asunto, les contamos que el Ayuntamiento dará a conocer a las empresas las ayudas públicas a las que pueden presentarse el concejal de promoción económica, Carles Molina, asegurado que el próximo 9 de diciembre en el Centro de Congresos tendrá lugar un evento para tratar este asunto. Esperamos que esta jornada sea de gran interés para que las empresas del entorno tomen conciencia de la importancia que tiene el tema y tomen nota de los instrumentos que hay desde la Administración Pública a su alcance para fomentar la economía sostenible. Como digo, será el próximo día 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. La ciudad también pone en valor a los jóvenes voluntarios. El concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mariano Valera, ha presentado unas jornadas de voluntariado que tendrán lugar en la Plaza del Congreso Eucarístico. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el próximo 5 de diciembre la Asociación Conciencia T, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, ha organizado numerosas actividades en la Plaza del Congreso Eucarístico que comenzará a partir de las 5 de la tarde con la lectura del manifiesto. Esta jornada pretende visibilizar y promover la participación de los jóvenes solidarios y animar a que más personas se involucren en la realización de actividades del voluntariado. El presidente de la Asociación Conciencia T, Diego Macia, ha explicado que cuentan con la colaboración de más de 200 voluntarios y voluntarias en edad escolar. Hay mucha base para conseguir cada vez más juventud solidaria y cada vez nos damos cuenta de que se implica muchísimo más los jóvenes en estos del voluntariado. Mariano Valera también ha sido el encargado de presentar a la Fundación María Luisa Moreno que llega a Elche para cuidar a las personas mayores. Se realizará un acto el próximo 14 de diciembre con música en directo. La Fundación Internacional María Luisa Moreno, con sede en Colombia, llega a Elche con la celebración de una jornada de apoyo a la persona mayor que se celebrará el próximo 14 de diciembre en el Bailongo a partir de las 10 de la mañana. La Fundación no solo busca atender a las personas vulnerables a nivel económico, sino también emocional. La organización espera poder llegar a alrededor de 300 personas mayores de la ciudad. Durante la jornada no solo se facilitará a los asistentes, artículos de invierno y cuidado personal, sino que se les proporciona asistencia emocional para que se sientan integrados. Además, se han preparado música en directo y una actuación ofrecida por parte de la Escuela de Danza Pilar Sánchez. Las personas interesadas pueden realizar su suscripción a través del correo elche.es arroba fundacionmarialuisa.org También cuando sucede alguna catástrofe o problemas de estos masivos, la Fundación interviene y llega donde el que más lo necesite. Ya han visto que se van acercando poco a poco. Las Navidades también han querido celebrar la denominación de origen de la Granada Moyar. Este año, en colaboración con la Generalitat, se enviarán cajas de 5 kilos de Granada a los ilicitanos e ilicitanas que vivan en el extranjero para que sean los mejores embajadores de la Navidad. El envío se realizará a los países miembros de la Unión Europea y se mandarán un total de 150 cajas gratuitas de Granada Moyar de Elche, 50 más que el año pasado, dentro de la campaña El Nadal es Valencia, de la Generalitat Valenciana. Cada caja de granadas, que tiene un peso de 5 kilogramos, se entregará al domicilio internacional facilitado por los amigos o familiares de las personas de la Comunitat Valenciana, que por diversas cuestiones viven fuera de sus ciudades de origen y residen en estos momentos en la Unión Europea. El presidente de la denominación de origen, Francisco Oliva, espera que se conviertan en embajadores de esta fruta con denominación de origen y que compartan este regalo con sus amistades en el extranjero. Por supuesto, además de la alegría que les damos, nosotros también intentamos y de hecho creo que el año pasado ya se consiguió que ellos nos iban como embajadores de este producto en cada país y de hecho lo hacen porque el año pasado apareció en la prensa de estos países cuando recibían estas cajas con esta granada. No hace falta ser un ilicitano que reside en el extranjero para poder disfrutar de estas fiestas navideñas ya que el próximo 5 de diciembre se instalará en La Glorieta el Mercado Navideño que contará con más de 20 puestos de comercios locales. El concejal de comercio, Felipe Sánchez, ha presentado hasta mañana el mercado navideño que se llevará a cabo del 5 de diciembre al 6 de enero en la Plaza de La Glorieta durante los fines de semana y los días festivos. El mercado estará formado por 22 casetas, de las cuales 20 estarán destinados a la venta de productos artesanos de todo tipo, desde belenes hasta bisutería, pasando por elementos como dulces de Navidad y regalos. Las dos casetas restantes estarán destinadas a fines sociales. En una de ellas se impartirán talleres para los más pequeños en los que se podrán crear adornos o tarjetas navideñas y la otra será para diferentes asociaciones ilicitanas que se expondrán para ganar visibilidad. Felipe Sánchez ha explicado que estos talleres navideños se van a realizar dentro del horario del mercado desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y desde las 5 a las 8 de la tarde. Sánchez ha señalado que este mercado albergará todos los productos para regalar o decorar nuestros hogares durante la Navidad. Se van a desarrollar desde las 11 hasta las 2 por las mañanas y desde las 5 hasta las 8 por las tardes, los talleres para los niños. Son talleres en los que se pueden crear por parte de los que participen adornos para el árbol de Navidad, para el Belén, creación de guirneldas, elaboración de tarjetas navideñas, también la carta para Papá Noel o para los Reyes Magos, es decir, todo lo que es una serie de cosas muy atractivas para que nuestros peques disfruten la Navidad con este sabor tan entrañable que tienen estas fiestas. En cuanto al tiempo, para mañana miércoles continuaremos teniendo lluvia y viento tiene todos los detalles. Marina Ross. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Continuamos la semana con cielos cubiertos, lluvia intermitente durante la mañana, aunque con precipitaciones acentuadas durante la tarde-noche y ocasionalmente tormentosas. En general, jornada más bien invernal, la verdad, en la que aparte de lluvia hemos tenido también algo de viento moderado de noreste en esta ocasión y rachas puntualmente fuertes, especialmente en la línea litoral, donde se han superado en ocasiones los 70 km hora y se ha formado oleaje severo. Con la lluvia de estos últimos días, la estación de Maitino ya ha alcanzado los 500 litros por metro cuadrado este año y se suma a las estaciones de Torrellano y de la Altec. Centrándonos en las temperaturas de hoy martes, que como saben, nos las ofrece Comfort Auto Hankook Master, seguimos con termómetros algo bajos y con una media en la ciudad entre unos 12 y 14 grados, aunque en Ferriol nos hemos quedado en torno a los 10,4, que ha sido la mínima registrada de hoy y en Derramador sobre los 14,6, que ha sido la máxima del día del término municipal. Pero para los que se lo pregunten, pues mañana continuaremos con lluvia moderada desde la primera mitad de la jornada, aunque de cara a la noche esta comenzará a menguar. También seguiremos con alguna racha puntualmente de fuerte viento en esta ocasión de dirección noroeste y las temperaturas, aunque seguirán algo bajas, estarán ligeramente por encima, al menos las máximas, que se quedarán en torno a un grado más sobre los 15 y las mínimas, pues eso, oscilarán sobre los 11 grados aproximadamente. Pero el jueves sí que parece que por fin podremos disfrutar de cielos algo menos cargados, aunque todavía predominantemente nubosos y ahí de cara a la tarde incluso se podría escapar nuevamente alguna gota, aunque no tendrían nada que ver a lo de estos últimos días. El viento también amainará y las temperaturas, pues seguirán en ascenso, todavía muy poblatinamente y nos mantendremos entre unos 11 y 16 grados centígrados. Pero para el puente por fin se dejará ver algo más el sol, volveremos a la alternancia de nubes y claros, tiempo ya mucho más apacible y termómetros que seguirán subiendo. De todas formas, mañana les iremos adelantando algo más sobre la previsión del Día de la Constitución. Pero ahora ya sabes, haz como yo, cuando veas que el humo que emite tu vehículo se hace visible, es que te está contando el problema que debes atender. Si es humo negro, se está quemando demasiado combustible. Humo azul, estás quemando demasiado aceite. Y si el humo es blanco, estarás quemando líquido refrigerante y terminarás con un problema grave en la junta de la culata. Vigila el humo de tu tubo de escape, evita averías y colabora por un mundo más limpio. Sigue estos consejos o descárgate la app, ve el libro de mantenimiento de Comfort Auto que te avisará cuando tengas que hacerlo. Ya sabes que es como llevar un mecánico en el bolsillo. Y por último, busca tu taller Comfort Auto más cercano en confortauto.com y pon tu vehículo a punto. Esto ha sido todo por hoy, pero si quieren seguir informados del tiempo en Elche y Comarca, les animamos a consultar tiempoelche.com Les dejo con Salvador Artesano, como todos los días, siempre un paso por delante. Hasta el próximo día, hasta mañana. Salvador Artesano Salvador Artesano te ofrece el tiempo. Un paso por delante Esport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Salvador Artesano Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com barra club Un paso por delante